En Tulum se gesta un nuevo conflicto en el transporte foráneo ante la próxima puesta en operación de una terminal de autobuses de la línea camionera Ruta del Sol de la empresa Autocar, que tendrá como destino Playa del Carmen, Cancún y viceversa. Y en este respecto, las actuales autoridades del noveno municipio, aunque dicen que esta compañía transportista está en regla, no quisieron aportar información de quién o quiénes son los dueños, pero ya trascendió que el propietario y accionista mayoritario de las unidades es el panista Francisco López Mena. Esa empresa vino aquí a tramitar sus documentos en la dirección, pero en su momento toda la documentación que se le expidió, estaba en su momento cuando estaba César Ayala. Los permisos, estudios de factibilidad y demás documentos fueron otorgados por el entonces director general de Desarrollo Urbano y Ecología, César Ayala. Confirma el subdirector actual de Desarrollo Urbano, Denis Jiménez, quien a pesar de asegurar que todo está en regla, dice que desconoce quiénes son los operadores o dueños de esta nueva terminal de autobuses, que como han dicho los taxistas, es una olla de presión a punto de explotar, tal y como ayer ocurrió en Playa del Carmen. César Ayala en su momento les tramitaron los trámites de obra nueva, entonces esa empresa documentalmente está bien integrado, tiene desde el inicio de su obra hasta su terminación y prácticamente también tanto el uso de suelo comercial como el dictamen de medio ambiente, prácticamente está completo. Sí, está en regla, porque de hecho cuando nosotros ingresamos, empezamos a revisar la documentación, por la misma situación de esa empresa, por los conflictos que ha tenido en Cancún y en otras partes, entonces lo único que pudimos retenerlo en su momento era el dictamen de medio ambiente, pero eso no afecta tanto, digamos no es un documento que sea algo que pese, simplemente es un requisito que se le pide, que es parte de ecología, entonces solo ese trámite partió a revisarse ante la dirección general, y probablemente pues ya se lo expidieron en su momento. Con imágenes de Roger Mora para Promovisión Francisco Canul.